Buenas, vamos a cocer una salchicha, o decir, sausage o una vienesa, como que dice acá en Chile. Aquí tenemos unos sostenedores que utilizamos como unos hornet, unos cables de 230 voltios, este es café pase, y el azul es neutro, y el tierra está inhabilitado. Por lo tanto, ahora vamos a enchufar este alargador, y vamos a ver la cocción sin gas. Ya se está empezando a deshacer la vienesa, o el sausage. Mira como se está hinchando. Se está tratando de hacer contacto, para seguir cociendo. Ahora es tiempo de desconectar, nos enchufamos, y ahí quedó el resultado. La cadena de fase no pasó, sucedió nada, y el neutro, solamente que deshizo esta parte, y trató de hacer contacto con el arco eléctrico. La salchicha en estos momentos, en estos momentos, está cocida. Se encuentra cocida en estos momentos, y está bueno para el consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!